Lo de, él se demostró que asesinó a, sí, a Luis Donaldo Colosio, este, ya les he platicado, yo conocí a Colosio y cené con él. El día 21 de marzo de 1994 y lo asesinaron cobardemente. El día 23, o sea que cenamos el 21 en casa de la licenciada Clara Júxima, ahí en las lomas, tiene su casa. Ella fue como intermediaria, él quería platicar conmigo y fue una plática importante, como de dos horas. Y al día siguiente se fue a su gira. Creo que pasó primero a Sonora, luego el 22 a Baja Sur, a La Paz creo, y de ahí a Tijuana. De ahí lo asesinan. Me dolió muchísimo, porque imagínense, habíamos hablado de política, del por qué, me acuerdo bien. Había que cambiar la política neoliberal. Cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción, no es alternativa para el pueblo de México y que había que darle más importancia a la inversión pública y a la industria de la construcción, lo que estamos haciendo para reactivar la economía y crear empleos y mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Me acuerdo su respuesta, dice, hay que regresar a Keynes, hay que regresar a Keynes. Es rarísimo, porque era Ferdinand, los economistas saben a lo que me estoy refiriendo. El padre de la política neoliberal, que era lo que estaban aplicando y siguieron aplicando hasta finales del 18. Pero él ya estaba pensando en llevar a cabo cambios en política económica. Entonces, conociendo todo esto, bueno, lo asesinan, nos dolió mucho, fue muy impactante, muy doloroso para todos los mexicanos. Si tienen aburto, empieza a hablar de que era aburto, no era aburto, que lo habían cambiado. Siempre la duda, que había sido un asesino solitario, o habían participado otros, quienes estaban detrás. Yo llegué a la conclusión desde hace tiempo que se trató de un crimen de Estado y que los crímenes de Estado, si no hay voluntad, lleva mucho tiempo el que se puedan esclarecer un crimen de Estado, lo del asesinato del presidente Kennedy. Y no se supo bien. Entonces, pues hay libros escritos sobre esto, muchos, muchos, muchos libros escritos. Hay uno de, entre otros, de Aguilar Camín, que lo distanció de su amigo Salinas, porque Aguilar Camín se mete a ver los expedientes y se encuentran declaraciones de la esposa, que también falleció, de Luis Donaldo, en donde se aterraba al ver a Salinas, es lo que dice. Héctor Aguilar Camín, más que nada, se aterraba de ver al que era vocero de Salinas, Carreño Carlón. De ahí, Héctor Aguilar Camín dice en ese libro, y es posible que esté en el expediente, de que la señora tenía que salir, a veces, en la cajuela, quitar. Una historia así, bastante, tenebrosa, ¿no? y muy injusta por la forma en que le quitaron la vida a Luis Donaldo. Muy dolorosa. Bueno, pasa el tiempo, en ese entonces, esto para los jóvenes, 1994, viene una condena de 43 años a Aburto. Luego se la ampliaron a 45. Lo condenan. Hace relativamente poco, a ver si conseguimos el dato, un abogado de Aburto plantea de que había que revisar el caso porque en aquel tiempo se le había juzgado con el Código Penal Federal y que el delito debía ser sancionado con el Código local que establece que el Código Penal Federal en el momento que ocurrieron los hechos permitía esa sentencia de 43, 45 años. Pero en ese mismo tiempo el Código Penal de Baja California creo que hablaba de una sentencia de 30 años. Entonces, alegan así, pena máxima de 30 años. y fue no fue condenado con la pena máxima contenida en el Código Penal Federal. yo creo que es la pena máxima de Baja California. Así está. Entonces, ahora le dan un amparo ponen un plazo para que se cumpla reponga el procedimiento y se juzgue de acuerdo al Código Penal de Baja California. Esto significaría que quedara en libertad. Cinco días de plazo. Se cumplen mañana. Sí. Me llamó mucho la atención esto porque empecé a saber por los periódicos. Hubo un día que creo que Alejandro Encinas planteó el tema en una reunión de Gabinete de Seguridad. Pero luego lo que más me llamó la atención es de que apareció un artículo de Riva Palacio creo que fue de él, ¿no? ¿Iba a usar el caso para atacar a Salinas? Ajá. Que íbamos a sacar nosotros a Aburto ya estamos preparando todo esto para sacarlo y usar y usar y usar el caso para que Aburto declarara en contra de Carlos Salinas de Bortar. Eso es lo que dice Riva Palacio. Entonces aquí hasta dije que no se preocupe el licenciado Salinas porque nosotros no tenemos ese plan ni somos perversos ni actuamos de esa manera. entonces ahora otro periodista así de estos columnistas del Universal Soto García Soto vuelve con lo mismo y todos los de las páginas del conservadurismo lo retoman que vamos a usar el caso porque suponemos que Salinas es el jefe del bloque conservador y que si Aburto se lanza en contra de Salinas y Salinas va a la cárcel pues entonces les va a perjudicar en la elección fíjense hasta dónde del año próximo y vamos nosotros de esa manera a ganar ¿será que tienen la mente retorcida? o sea o sea no me no 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 ni Gracias.